Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a evaluar la siguiente integral. Tenemos una integral desde 0 hasta 1 de x-1 dividido entre logaritmo natural de x por un diferencial de x. Bien. Si revisamos el límite superior y el límite inferior, miramos que esta es una integral impropia. Pero para evaluar esta integral, nosotros vamos a hacer uso de la técnica de Feynman. Para utilizar la técnica de Feynman, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros le vamos a añadir un parámetro a alguna expresión que se encuentre en el integrando. Nosotros se lo vamos a añadir a la x que se encuentra en el numerador, pero se lo vamos a añadir como un exponente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a crear una función llamada i de a, donde a es el parámetro. Y esto va a ser igual a lo siguiente, a la integral, que se va a volar desde 0 hasta 1 de x elevado a la a, menos 1, dividido entre logaritmo natural de x. Todo esto por un diferencial de x. Bien. ¿Se dan cuenta? Le agregué el exponente a, como les había mencionado. Entonces, si esta integral es igual a lo que tengo de esta manera, entonces, esta integral que yo tengo aquí, la puedo escribir como si fuera i de 1, donde a es igual a 1. Que es el exponente que tenemos en esa posición. Bien. Entonces, para aplicar la técnica de Feynman, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular la derivada con respecto a la variable a de la función i de a. Si yo calculo la derivada del lado izquierdo, también voy a calcular la derivada del lado derecho. Y escribimos todo lo que tenemos en el integrando. Listo. Llegamos a esta forma. Ok. Cuando yo tengo la derivada y una integral, yo puedo invertir las operaciones y calcular primero la derivada y luego la integral. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Del lado izquierdo nos quedaría i' de a va a ser igual a la integral desde 0 hasta 1 de la derivada con respecto a la variable a. Lo escribí con derivada parcial, ya que vamos a derivar con respecto a la variable a. De x elevada a la a, menos 1, dividido entre logaritmo natural de x, por un diferencial de x. Bien. ¿Cómo vamos a derivar x elevada a la a, donde tenemos que a, o el parámetro a, viene siendo la variable? Por ejemplo, recordemos lo que es el curso de cálculo diferencial. Si nosotros queremos calcular la derivada con respecto a t, vamos a llamarlo de esta manera de 10 elevada a la t. Notamos que en este caso 10 es una constante, como viene siendo la x, a, viene siendo el parámetro, como en este caso la variable t. ¿Esto a qué va a ser igual? Esto es igual al logaritmo natural de lo que se encuentra en la base, 10. Y pasamos la misma expresión por 10 elevado a la t. En caso de que tuviéramos aquí otra función t, pues también calcularemos la derivada del exponente. En este caso la derivada de t es 1, nos quedaría esa misma expresión. Por lo tanto, vamos a aplicar esta forma de esta derivada en este integrando. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que y' de a va a ser igual a la integral desde 0 hasta 1. Como tenemos en el denominador logaritmo natural de x, que viene siendo una constante, en este caso que estamos derivando, lo copio como está. Y en el numerador, ¿qué vamos a derivar? Vamos a derivar primeramente x a la a. Por lo tanto, aplicando esta derivada, nos quedaría logaritmo natural de x por la misma función x elevada a la a. De esta forma, derivada de menos 1 con respecto a la variable a, nos va a dar 0. Por lo tanto, nos quedaría únicamente esta expresión. Todo esto por un diferencial de x. Y aquí miramos que podemos simplificar logaritmo natural de x entre logaritmo natural de x es igual a 1. Y nos quedaría y' de a va a ser igual a la integral desde 0 hasta 1, de lo que nos queda únicamente x a la a por un diferencial de x. Y listo. Aquí tenemos una integral directa. Tenemos que y' de a va a ser igual a evaluar esta integral. Vamos a tener x elevada a la a más 1, dividido entre a más 1, que se va a evaluar desde x es igual a 0 hasta x es igual a 1. Bien, si aplicamos el límite superior, 1 elevado a la a más 1 es igual a 1. Por lo tanto, nos quedaría y' de a es igual a 1, dividido entre a más 1. Si aplicamos el límite inferior, nos quedaría 0 elevado a la a más 1 nos daría 0. Por lo tanto, llegamos únicamente a esta expresión. Bien, como aquí tenemos que este i' de a es la derivada de este i de a, entonces vamos a integrar en ambos lados con respecto al parámetro a. Entonces vamos a tener que calcular la integral de i' de a por un diferencial de a, va a ser igual a la integral del diferencial de a, dividido entre a más 1. Bien, la integral de i' de a nos quedaría como i de a. ¿A qué va a ser igual? Aquí tenemos una integral de la función, de una integral de la forma de u, dividida entre u, que sería igual al logaritmo natural de a más 1, más la constante c. Bien, ¿qué es lo que miramos aquí? Que este i de a es igual a esta integral. Y vamos a utilizar eso para obtener el valor de c. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si tomamos que este a que tenemos aquí, a es igual a 0 y lo sustituimos en este i de a, o en su forma del lado derecho, tendríamos la integral desde 0 hasta 1. Si tenemos x elevado a la 0, nos va a dar que es igual a 1, 1 menos 1 nos va a dar 0. 0 dividido entre logaritmo natural de x, nos va a dar 0. Entonces, en el integrado nos quedaría únicamente 0 por un diferencial de x. ¿Esto a qué es igual? Esto es igual a 0. Y si sustituimos también, a es igual a 0. En este logaritmo nos quedaría el logaritmo de 1. Logaritmo de 1 es igual a 0. Por lo tanto, esta c nos quedaría igual a 0. Entonces, podemos escribir que únicamente i de a es igual a logaritmo natural de a más 1. Y volvemos a lo que tenemos al inicio. Aquí tenemos que esta integral original se tiene cuando a es igual a 1. Es decir, cuando a es igual a 1. Si yo sustituyo a es igual a 1, en esta expresión que tengo aquí, voy a obtener el valor de esta integral original que tenemos. Es decir, i de 1 es igual al logaritmo natural de 1 más 1, que sería 2. Y listo. Ya encontramos el valor de esa integral. que si nosotros queremos hacer una aproximación, vamos a tener que el valor aproximado para esa integral va a ser igual a 0.6931. Y listo. Esa sería la solución de evaluar esa integral haciendo uso de la técnica de Feynman. Por este video será todo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Gracias.